Resaltando los incomparables logros en su primer año de gobierno al frente de Felipe Carrillo Puerto, Paoli Elizabeth Pereira Maldonado rindió su informe ante una abundante y repleta unidad deportiva, donde los asistentes y el gobernador del estado, Carlos Joaquín, así como los representantes del poder legislativo y judicial, atestiguaron este hecho. Desde momentos difíciles, desde el principio de la administración, tuve claro que somos un municipio que genera muy potencia y con uno de los indicadores más altos en el estado de poder de extrema y prestado social. Esto significa resolver cada día los retos que se presentan, realizar acciones, programas y obras en el ejercicio de los ciudadanos. Destacó que las comunidades indígenas se tomaron en cuenta en su gobierno. ...para el desarrollo de los pueblos indígenas, se entregaron apoyos a cuatro cooperativas del municipio, con un monto de 2.900.2.700 pesos, y al centro turístico Ixpacá, de la comunidad de Chibucú, con un monto de 1.350.000 pesos para la adquisición de equipo y materiales que consolidará sus servicios e infraestructura. ...se dio un gran paso en el posicionamiento turístico de la región del centro de Quintana Roo, en el mundo, Mayacán. Proyecto turístico integral desarrollado por seis cooperativas tanocortenses. En los servicios básicos se produjo inversión. ...entre cuatro pesos. ...la construcción de la sede de agua potable en la comunidad de San Francisco Aquel, con un monto de 2.338.930.000 pesos. 2.379 luminares instaladas en once meses. Cumplimos una niega petición de los habitantes de Huil. Ponderó que los logros se palpan con la sociedad. Felipe Carrillo Puerto ha percibido un cambio y desarrollo para bien, fortaleciendo en materia de servicios básicos a comunidades y logrando con el apoyo del gobierno federal y parte del estado un mejor futuro, donde las familias carrilloportenses ahora sí reflejan el cambio que por años habían anhelado. Para Canal 10 se informó, Juan Ojeda.